El tribunal le rechaza el cese a los imputados a través de su abogado, ya que estos no le depositaron la resolución que le imponía la medida de coerción y entonces la juez estaba atada de mano para decidir. Entonces fue rechazado dicho cese y se le ratificó la prisión preventiva. ¿Cómo estará iniciembre? Está para enero, exactamente no tengo la fecha, pero está para enero el fondo del proceso.